Hemos podido lograr, y estamos muy contentos por eso, de poder entregarle el servicio de especialidad de rehabilitación oral que significaría poder entregarle a cada paciente que lo requiere el uso de una prótesis para poder reemplazar sus piezas perdidas y de esta forma mejorar su calidad de vida. Está demostrado que todas las personas que presentan pérdida de dientes se ven afectadas su calidad de vida porque tienen problemas para comer, porque tienen problemas para relacionarse con las demás personas. Por lo tanto, es una gran noticia que actualmente nuestro hospital pueda contar con este servicio que ha entregado una gran ayuda a nuestros usuarios. Estamos muy contentos como comunidad hospitalaria por la implementación de la especialidad ontológica de rehabilitación oral en nuestro hospital. Esto tendrá un impacto directo en la calidad de vida de nuestros usuarios en el contexto de que las enfermedades de salud mental afectan directa y negativamente la salud oral de nuestros pacientes. Por lo tanto, esto mejorará sustancialmente la calidad de su salud oral y con ello su calidad de vida.